...una orquesta en la universidad que no tenía. Ya llevamos dos años, varios conciertos. La Universidad de Miami. Sí, Florida International University. Hay que decirlo en inglés. Bueno, Universidad Internacional de la Florida. No, 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 suena mejor en inglés. En Tuami, en Tuami queda ahí. Tenemos que hacerle una visita ya a estos conciertos. Encantado, mire que solamente el día del 1 al 7 de noviembre se inaugura el nuevo centro de arte. Que costó 14 millones de dólares. Nada más. Bueno, pues a propósito de arte y de universidad de Miami. Yo quiero invitar a la parrillada Don Néstor. El tipo de eso es aquí. Ay, pues vamos, vamos. No, porque es que va a ser la... Eso va a ser el sábado 13 de julio a las 8 y media. Con motivo de la fiesta patria de la independencia argentina. Que no se pudo hacer en la fecha correcta por el asunto del ciclón. Un ciclón que no llegó, pero que... Acabó con la luz y llegando. Acabó con la luz y llegando. Yo creo que esto fue un error de publicación. Déjame decirte que va a estar ahí la parrillada Argentina por solo 150 pesos. Un menú tipo argentino con una copa de vino. Y va a estar Fernando Leiva cantando. Así es que es una invitación a todos los argentinos y a todos los que nos sentimos amigos de Argentina. Y que nos gustan los tangueros. Somos muchos. No, es los tangueros. Exactamente. Poeta, dígase un poema moderno ahí. Esta es la serie de poemas. ¿Eh? Esta es de la serie de poemas. Dedicados a Papachino. Ah, Papachino. Y no hay de Abuela Niña. No, Abuela Niña es de la abuela de él. Abuela Niña. Pero Papachino fue el abuelo de mi padre. Que fue un hombre cuya impronta quedó, marcó la familia por completo. Ya. Y mi libro de poemas se lo he dedicado a él. Este es breve. Sí. Como toda poesía sorpresa. La poesía moderna y su realista es breve. Papachino. Papachino. Es bello. Cuidado con esas brasas que usted anda descalzo. Nena, échale una lata de agua. Huye. Oye, qué cosa tan bella. Sí, eso está. No, qué profundo. Nosotros estamos... ¿Y por qué hay que afectarse así? Qué profundo. No, porque si no, no sale. Si no, no sale. Qué profundo. Este poema se llama El poema del que se vació. Es un poema moderno. Y dice, madre, madre, ¿es cierto lo que dicen de la ciruela? Y poco a poco se fue poniendo verde. Óyeme, pero qué interesante. No, no, eso es bellísimo. Pero hay uno... Eso viene de que la habita. Muy interesante. La floja viene. Sí, es fabulosa. El poema del peatón. El poema del peatón. Ten cuidado. No cruces esa esquina. ¿Por qué no? El semáforo está en verde. ¡Trum! Te lo advertí. Oye, qué cosa tan bella. Óyeme, qué interesante. Este poema es muy bueno. Hay uno que tiene ciertos sonidos cacofónicos, desde luego, también dedicados a Abuelo Chino, que dice, Jorogo, Jujuy, Cajún, Cajún, Orozco, Orozco, Jarajuy, Jalajara. Déjenle leche a Papá Chino y no le dejen el pote de tabasco cerca. Eso es candela. Está de más de Chile que los sonidos galantes. Mira, Papá Chino. Jorogo, Jujuy. Es un poema. Yo considero que esto hay que terminar publicándolo. Sí. En una escuela. Nosotros empezamos a ir a España. Soy un egoísmo. A dar un recital en la Academia de la Lengua, ¿no? Sí. La tarde se vistió de gris plomizo y la camisa blanca de los recuerdos se manchó de tu nombre. Iba a leer tu carta nuevamente y ¡paf! Se fue la luz. Entonces me di cuenta que no tenía ni fósforos ni velas. Este es el poema de la imprevisión. ¡Oh! ¡Qué lindo! Pero ese es un poema. Ay, pero eso está muy interesante. Pero hay otro poema muy lindo. Yo no sé de quién es. Sí, sobre todo muy local. Dice, mariposa, tú y yo somos iguales. Inútil son tus alas y mis sueños. Tú que puedes volar, no tienes sueños. Yo que puedo soñar, no tengo alas. Pero eso es un poema ya muy viejo. Muy antiguo. Antiguo, muy aburrido. Sí, porque ya las rimas no se usan. La poesía moderna es absolutamente libre y oceánica. Sí, yo recuerdo una que escuché aquí del poeta Valdezpin una noche que vino, que decía, Maco, Maco, no te pares frente al abanico, Maco. Pra, te lo dije. Y ese estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Ese es buenísimo. Y sinvergüenza. Y Yorokoto, Asno, For, Yuf, Apelo. Sí. Yorokoto, Asno, Yuf, Apelo. Pónganle los dientes a Papachino, que quiere decir algo. Yo tengo uno aquí que dice, este dice, está bien, pero dime, ¿qué hago ahora con todos los afiches que sobraron? Ese es el poema de la campaña. Ese ya vino a ver. Está bien. Señores, hace rato que no siento a Papachino en la casa. ¿Ustedes lo oyen como un pataleo en la bañera? Ay, no, ese es cruel. No, pero, ¿quién sabe? Ahí mataron a Papachino. Ahora, hay el poema A la bandera. Que dice, sucio, mugre y sudor y grasa y tierra. Gracias a Dios que tú eres la bandera. Eso es a la la bandera. Eso no es de Julio Almerton. A la la bandera. A la la bandera. Aquilino, no le prestes más esas revistas a Papachino. Poncia, súbele la pijama. Ay, no. Es un poema de mensaje que no lo entiende todo el mundo. Este es el poema del loco, que dice, Eh, Alfonso, ¿por qué todos pregonan que eres loco? No sé, me respondió. Terminó de comer lo que llevaba y frente a mi puerta tiró su vacinilla blanca. Muy bueno. Ay, pero es muy como... Muy profundo. No, ni tanto. No. Ahora te ha oído el poema 15. Yo tengo el 14. Ah. Papachino, papachino, deje de meterle papelitos en la nariz a mamama, respete los muertos. Ay, 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 ay. Ese es duro. Y el 15. Ay, 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 ay. Ese es el 14. El poema 15 dice, El pagaré venció hacía 15 años. Vivía en un piso 15. Siempre decía que volviera en el 15. Ese día había subido 15 veces. Le dieron 15 balazos. Y ya. Es el poema 15. Ahora, el más corto es el poema del mendigo. Doña, deme algo. Y de dónde, mi hija. Mi amor, mi amor. Eso es. Lo querido. Eso es. No, eso es un poema. Aquí yo tengo una tontería aquí. Nilda. Papachino amaneció con Pedro Infante en la cabeza. Quítale la pistola. Oye los tiros. Hay otro poema corto también, que es el poema del pasajero. que dice, Benito, no, derecho. No hay que decir más nada. La poesía moderna es descritiva. Benito, no, derecho. Eminentemente descritiva. Yo inclino mi lira. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué bonita. Estas rosas de Solivello hoy están para fotos. Eso merece. Qué bella. Bueno, eso merece que yo hable de un sitio especializado en cosas delicadas y finas, como Levy You. Levy You en Plaza Central le ofrece lo mejor en cuanto a accesorios. Las más finas marcas en accesorios para usted, la dama que quiere siempre lucir bien. También la línea de Paloma Picasso en cuanto a carteras, cinturones, todo en piel finísima, traído desde Italia. Y en el segundo nivel de Plaza Central, está Levy You Petit, con toda la línea de ropa Baby Gap, con toda la línea de ropa con los personajes de Disney, y también los muñequitos de Looney Tunes, que están tan de moda. Los bultos, los accesorios, las ropas, los t-shirts, todo lo mejor en Levy You Petit y en Levy You para mamá, en Plaza Central. Y Taíno Express sigue siendo su correo privado más económico y más confiable. Usted puede mandar a donde quiera que usted lo desee, lo que sea, paquetes, regalos, documentos, materiales impresos, o también pedir por catálogo cosas que no venden en nuestro país, a través de sus sistemas. El último poema que está aquí, el maestro va a leer el poema de la insistencia. Hay dos o tres. ¿Eh? Vamos a dejarlo para luego. Sí, vamos a dejarlo para luego. Al próximo capítulo. Dentro de un ratito, porque ahora vamos a dar la bienvenida en esta noche, en este jueves especial, en punto final, a la hermosa Tálmica. Un colaborador mandó un poema. Un poema. Fíjese cómo está. La rosa cayó en el agua, pero no se desojó, porque era plástico. Marino. Este poema está muy bueno. ¿Tú sabes qué? Este poema me acuerda a uno de los grandes repentistas que hay en este país, que es Babin y Chávez Viva. Una vez me llamó Babin, estaba su mamá, mamá Lola Viva. Yo vivía en el 16 de agosto. Y Babin en ese momento no tenía carro. Ahí en la casa no. Y mamá Lola se había caído. Y Babin me llama en casa y dice, ¿Tú puedes venir aquí a buscarme? ¿Qué pasó? Y dice, que la vieja cayó en el patio, pero no se desojó. Y le dije, Babin, tú no respetas. Le salió del alma eso. Oiga, el poema de la insistencia. Un poema a dúo que voy a hacer junto al maestro Piantini. Este poema va a ser montado musicalmente por la Sinfónica Universidad de la Florida International University Foundation. Poema de la insistencia. Y dice así, ¿Señor, va a querer billete? No. Señor, ¿va a querer billete? No. Señor, ¿va a querer billete? No. Señor, ¿va a querer billete? Dame el maldito billete. Y se peló. ¿Cómo va a ser, hombre? Oh, eso es bellísimo. Es que usted está muy atrasado. Aquí vengo yo. Son señores mayores ya. Oí, oí, oí. Con nietos los dos. Oí. No, hombre, no. Oye, hay una insulación. Este se llama Convalescencia. Se va a la enfermera nueva. Papá Chino le hizo señas feas. y ella es evangélica. Ese está muy bien. Oh, pero es bellísimo, es bellísimo. Hay que hablar. Nosotros tenemos que invitar aquí una noche a Tony Raffour. Alberto Peláez. Mira Alberto Peláez. Mira Alberto Peláez. Es el pecho. Y a Lil Peláez también. Tenemos que invitar aquí a Mateo Morrison. Sí. ¿Qué más? Riquillo Sánchez. Riquillo Sánchez. Riquillo Sánchez murió. Y a Andrés Mateo. Andrés Mateo. No, pero no es el guito. Ay, qué desagraciado. Es que no respetan a nadie. El otro se fue por los panchos. Sí, sí, sí. Pues, cántese algo ahí. Esa es el baigón que papachino comió bizcocho en la cama y se lo están comiendo las hormigas. Ay, Ay, le van a echar baigón a papachino. Papachino, papachino, ese niño es muy nervioso. No me lo asuste quitándose los dientes. Y por último, ahí no, papachino, ahí no. Justa, trae el suapo y el pinol. Oye. Eso se llama incontinencia. Ese se llama incontinencia. Ay, cuántos años de pinol. Fue más incontinencia. Ahí no, papachino, ahí no. ahí no. Justa. Trae el suapo y el pinol. Dígame el pinol. Nosotros queremos, el pinol, todavía hay pinol. Dígame. ¿Eh? Y la banda pinol. Pine All, es que se llama. Sí, no, pero tú vas a comprar Pine All, eso es igual que la níspola. ¿Eh? Tú vas a comprar níspola y no, es níspero. pero realmente. A mí el pinol, el pinol me trae recuerdos. Ay, a mí también. Muy ingrato. Ah, no, a mí ingrato no, de mi niñez, pero muy agradable. Ah, pero tu baguettino te lo echaron y uno estaba preso en cuero. Le echaron una lata de agua con pinol para que te quitaran la ñaña. ¿Y cómo va a ser? Y el pinol desinfectaba las cosas. Oh, me sacó eso, gracias a Dios, me echaron eso. ¿Eh? Y a la piedra limpa. Cone ese micrófono. Un polero bellísimo que se llama Romance. Cuando sube un gobierno los trepadores publican en la prensa una versión con la foto medio a medio del candidato y más abajo la foto del gran trepaje de la gente de siempre trepaje para aprovechadores trepaje de cambio de colores que estiran los campones cuando ha intiunfado trepaje huyendo del castigo de jafres bandidos y de ladrones trepaje trepaje para cuidar los millones y conservar posiciones pa' poder picar mejor trepaje que le aleja la comida a tanta gente jodida que confía en el ganador y y muy bien eso es bellísimo porque usted no me acompaña y acompáñeme ahí vereda tropical usted se acuerda de ese hombre como no hace un año que cantamos esto aquí y dice así dame 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 un tono que yo le entre más que tú no viviste No vengan por aquí, no pasen de la costa que están bien en el mar, tormenta tropical. Tormentica, tropical. Sáfa de ciclones, Sáfa Ciclón, Sáfa Ciclón. ¿Seguimos entonces con la música? Pues sí. De nada sirve protestar aquí. Protestar siempre ha sido en vano en este país. Protestar es una zona de hostilio. Protestar es pan de cada día y nadie quiere escuchar. ¡Paparote! ¡Paparote! Ahora está los días. Y para finalizar… Son bonita página boleros con Sol Velaque. Este era demasiado duro esto. ¡Ay! Un muchachito que ya le pedió el papá. al muerto cuando la lluvia llega a mi pobre casa se moja por lo que quieran sin compasión cubetas y poncheras latas y tazas llenan la sala entera mi habitación cuando la lluvia llega se abre en gotera y cuando es campo afuera por dentro no porque además se tapa la alcantarilla no dan abasto las vacinillas y hay que tapar la televisión además la basura tapa las calles porque la gente no usa su zafaco nada con números no funciona ninguno de los desagües porque todo el drenaje ya se tapó quiero que Dios me libre de esta agonía ella se ha convertido en mi maldición como ven pa' mi casa me estoy mandando porque ya el cielo se está nublando y se me ajoja el pobre motor porque tendré que quedarme en cuero para sacar agua por montón es una tragedia ahí va esa parte va el poema quiero que Dios me libre de esta agonía ella se ha convertido en mi maldición como ven pa' mi casa me estoy mandando porque ya el cielo se está nublando y se me ajoja el pobre motor porque tendré que quedarme en cuero para sacar agua por montón buena noche buenas noches buenas noches que son a las 10 de la noche como que yo tengo que actuar ahorita a mis amigos todos profesor como está popo como está profesor mi mamá le manda muchos saludos viene un poco tarde pero más le entró como una flame una flame una cosa no tengo que llevarle dale un poco de alguna rato sky eso es muy bueno como está como está como está como está como está como está usted ha rebajado usted ha rebajado la vejiga de adelante se le ha reducido la vejiga de abajo pasa que pero que es esto pero vean que hay que que llegó el director señores un poco más de respeto como le fue la de antes pero hoy quiero que hay un tigre un tigre que es lo que dígame que me puse a tirar unos peñones como dice yo déjame decirte una cosa pero vengan acá carajo que ustedes se creen que ustedes están carajo donde que están una casilla en el mercado bueno siéntate aquí maratito pájaro miren miren tolada loca cucurulo mira muchacho el carajo siéntate no me promuevas no me promuevas no empieces a hablar una narga que tú eres muy que te veo que ya no que eres muy tenaciador para los bienvenida a nuevo amigo buenas tardes yo soy Popó Merina mucho gusto Darines Niso como es? Darines Niso un alias Brazo Partido Brazo Partido él es el inminicio de la post Brazo Partido un hombre entre paréntesis tiene una variga de tráfico siéntate ahí siéntate allá siéntate allá al lado de los lagaritos siéntate y no lo relajes no empiecen a poner nombre que el muchacho está raro no hay que poner el nombre él no tiene te voy a agradecer a lo que en el día de hoy yo vine malo porque yo me estuve tratando y Popolo Pichalo ay Dios mío pero estamos en buena pase 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 mira mira pase buenas noches buenas noches buenas noches que pasó que se está poniendo que yo estoy cancelado aquí yo no estoy cancelado yo no estoy cancelado yo vine a buscar a buscar mi dinero si yo estoy cancelado mira hola 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 voy a cagar esta vaina está como usted se cree que yo estoy yo estoy chapeando aquí usted cree que yo estoy chapeando aquí usted es un simple empleado de aquí es un asunto entre directores y todo espérate esto es una mala suerte grande porque venía aquí en cuanto a los favores bienvenido no hagas caso el enano déjalo tranquilo que es que bebe empiezan a beber que quiero le manda atrás a otra gente y le manda gracias a este condenado señores vamos a trabajar por la pero por el amor de dios háganme la vida más llevadera los cinco minutos de vida que me quedan déjame lo vivir por favor que va a encontrar conmigo el que quiera molestar para su soldado ya es como yo que lo encontré un poco más de respeto un poco más de respeto gracias 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 por favor gracias yo quiero en el día de hoy presentar a ustedes a uno de los malos de malos está está volviendo ya ¿eh? Bobby más respeto con el profesor tú sabes por qué yo estoy honco es Bobby porque yo estaba en el teatro ese que estaba ahí en la avenida en el libro que me metí ahí por curiosidad porque no podía dormir entonces me junté con una señora de cierta edad no muy mayor y la señora empezó a ponerme la mano por todas partes yo te sé tranquila te sé tranquila entonces me metió una mente en la boca yo no sé con qué fines me metió la mente yo creo que era para mejorarme y las condiciones tiene para después fajarme y esa mujer me fajó es que yo era una cosa que eso era un pleito de gato ¿y usted pudo? bueno si hubiera podido estuviéramos ya todavía lo que pasa es que yo le dije que si tenía hijos aquello fue una pasión inmediata me dijo si tengo uno que es mi tormento yo como se llama es Bobby entonces como era tu mamá igual tu madre la dejé tranquila por eso es que yo estoy ronco tú sabes por eso es que el viejo está ronco yo me voy de la escuela ¿está satisfecho? ya quiero quiero presentar si porque era la mamá que va todos los días a ver lo que se le pega si porque si no hay respeto allá para acá no puede haber aquí para allá inicia así un cero para ti de este tamaño un cero para ti en septiembre en vida matemática para acá bacacú un pendejo cero en septiembre siguen con el bacacú siguen que yo les voy a seguir a los musiquistas ustedes yo sé que se van a acertarle pero no es culpa mía yo quería presentarle a una sorpresa que le tenía una sorpresa una sorpresa bueno una sorpresa lídica pero que usted nos deja a uno a mí hablamos es que queremos irnos temprano está bien en el recreo hablamos hay redadas está bien bueno vamos a vamos vamos a un helado oito pues hubiera pegó el pájaro esto pegó el helado ya no lo repitan los cuentos no se hacen dos veces vamos a completar la frase en el día de hoy vamos a completar la frase se echa la zapatilla esta yo pensé que era un animal vuelto que había y no fumigar me la escuela esa cara va a quitar y arena por eso diablo brazo yo no quise acusar a nadie mira brazo para la próxima vez que tú vengas aquí échate para acá que se hace si dice el director que te dé un cuir un bañito eso no cuesta nada hay que tomar en cuenta que son personas humildes de trabajo si pero carajo así el humildo el capital que se ha inaugurado el apeduto todavía aquí no hay apeduto todavía nosotros somos bonetes o visiles el capital del jodido es la higiene el cuarto aquí el cuido viene de pequeño digo una cosa pero yo tengo habido que tiene dinero el capital del fuñido es la higiene y la honradez o sea que un pedacito de jabón de cuava a nadie ofende y en cualquier charquito uno se lava los brazos y un poquito de bicarbonato eso arrastra bueno usted lo sabe por experiencia porque usted ha sido muchas veces le han llamado al capítulo vamos a completar la frase yo voy a decir una frase y entonces cuando yo llame a uno de ustedes a que me conteste la frase pues me la completa no me digan disparate le voy a agradecer porque hay mucha gente graciosa y yo tengo este tenis que es de lo pesado que el que me haga una gracia se lo pico en la boca y se la vacío Lalo Diga pero ¿Qué fue? Usted es que usted puja de nada ¿Ustedes qué le hicieron? ¿Cómo lo van a puja hombre? ¿Se ha respetado? Usted no es el director de todo eso es un poco pero qué negro está impresionable ahí está el negro lo más impresionable que hay ¿Qué fue? La loca de esta yo no sé lo que le vamos a ver vamos a ver el carácter Diga dígame que yo estoy dispuesta a hambre a contestar dispuesta maldito pájaro la persona que no trabaja ¿se les llama? repíteme la pregunta por favor o portazón también además de pájaro la persona que no trabaja ¿se les llama? políticos eso es afirmativo bueno esa no necesariamente la respuesta pero usted está ofendiendo a muchos los brazos llenos de afiches hay mucha gente que trabaja pero esto no es cierto ¿sí o no? hay muchos políticos ahí de enchacabanao pero hay gente que trabaja también que se dedica a la policía hay gente que trabaja usted sabe más que yo si yo creo que Hernández Alberto tiene un chimichurri ahí en el malecón no sé pero hay gente que trabaja pero usted no puede calificar a todas las personas vamos vamos a ver si usted me busca un gentilicio un calificativo para esta persona a la persona que no trabaja se les llama lo voy a dar otra oportunidad funcionarios la misma cosa porque hay funcionarios que trabajan señor hay funcionarios que trabajan funcionarios quiere decir que funcionan si no hay algunos que no funcionan hay muchos que no trabajan pero hay funcionarios que trabajan yo no estudié profe yo anoche estaba de bonche yo no estudié no está innecesario las personas no trabajan alguien tiene la respuesta aquí dentro el conglomerado de estudiantes inveros y estúpidos que tenemos tiene que ser vago vago hombre la persona no trabaja ay papá ay papá papá ay que no ay te voy a decir que deja el sopeteo de tus compañeros que te has cogido con sopetea gente a la hora de la potencia ya parece gente fuerte entonces lo pegan al gobierno si no ya se han tirado dos o tres pájaros por ahí por las paredes ahí desbaratados en cierta aquí hay poca esperanza los turistas que visitan nuestro país se llevan la impresión de que somos basura no va a ser como usted como usted hay que usted quiere cuando quiera que usted se laiga hay basura no 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 puede decir que somos basura porque este es un pueblo que tiene muchos valores tiene muchos valores intrínsecos hay muchas personas mira ahí está Juan López que está viejo y todo pero canta más bien que el carajo y él se busca todos los días en el listín él se busca en el listín todos los días Juan López en la página del número 2 párrese que una vez que usted no me ha contestado nosotros tenemos muchos valores mire Juan López compuso Posa del Castillo Juan López compuso esta tierra del Sibao ¿cómo usted le puede llamar basura a este país que ha producido poetas de la talla de Manuel de Cabral de la talla de Arturo Pellerano Cato de la talla de Américo Lujo por ejemplo historiador de esa naturaleza o ¿cómo usted le puede llamar basura a la patria de Juan Isidro Pérez dijo de Chepita Pérez loco en cine yo no he mencionado los hombres ah pero usted no puede decir que los turistas que visitan todos estos países llevan la impresión de que nosotros somos basura somos poetas no no tampoco somos poetas porque es un pejaje grandísimo usted dijo ahora que son poetas le mencioné a algunos poetas le mencioné historiadores le podía mencionar a gente que se haya destacado Juan Marichal es la poeta Juan Marichal es la pitcher y está en el salón de la fama de Copercano ¿quién guagua trajo ahí? Juan Marichal no era no no era pitcher el guagua era pitcher no usted sabe que Juan Marichal es uno de los grandes valores deportivos Juan Ligua de la basura por ejemplo que tanto se habla él no es un por ejemplo ese mismo la persona que se llega los virtudistas que visiten este país se llega en versión de que somos ¿qué? dígalo usted director somos gente gente ¿qué? gente honorable amable acogedora acogedora personas que según ande vaya sí porque a veces por Puerto Plata hay unos vimbazos que se los llevan como caras no solo en Puerto Plata en otros sitios también pero creo que usted está apurando a mí el boca a burro mensa para un ciudadano para un ciudadano no ir a la cárcel únicamente necesita oh profesor esto está claro a ver tener un juez amigo o dinero mucho cuarto sí para no caer le llega moja día tarde no al lugar para afuera con falta de indicios una casa nueva una barra fue para no ir a la casa pero fíjese bien que hay gente que va a la casa y después va a donde juez o sea que usted contestó mi pregunta media yo no puedo decirle que no porque yo soy un hombre serio y este es un pajín que suele hacer sí pero para no ir a la cárcel únicamente necesita contésteme la pregunta bien más tarjetas más tarjetas de quién un grande o va a ser de una tarjeta de vamos a dejar la condenada de preguntas de una galleta un policía se me ocurre que la respuesta correcta es cumplir con las leyes cumplir con las leyes lo correcto cumplir con las leyes vaya popó yo te admiro popó yo te admiro muchas gracias eso es esa es la respuesta correcta popó usted mismo dígame los principales productos de exportación de nuestro país son perdón que no le oí los principales productos de exportación de nuestro país son la cocaína la marihuana y la vagabunda nosotros no producimos cocaína que no aquí a cada rato hay unos cargamentos tremendos que son para exportación todo hay la marihuana aquí también también y la vagabunda también se producen por barça ¿no es eso? no amigo café café la marihuana hasta los campos de caña la siembran ya sí pero café cacao y azúcar ¿cómo es? café cacao y azúcar cacao y azúcar cacao que llueva café esta este hoy es un día que yo no sé ni qué decir estos muchachos porque están dando una respuesta que me están sacando de quicio brazo partido para para una va de los brazos por favor para una persona triunfar en la vida perdón ah sí para una persona triunfar en la vida lo único que necesita es dólares dólares para una persona triunfar en la vida oh pero usted con dólares pero ¿y cómo consigue los condenados dólares? ah eso es lo que hay que buscar es que hay que alivinar usted necesita un requisito previo o sea si usted cree que para triunfar en la vida se necesitan dólares para usted triunfar y conseguir los dólares ¿qué es lo que necesita? pesos primero para comprar los dólares y para conseguir los condenados pesos ¿qué es lo que necesita? por los dólares los compra los pesos y después los cambia en dólares otra vez usted me va a volver loco perdón no está usted no me responda nada no me va a meter un círculo vicioso si usted cree que son dólares para los dólares pesos pero para conseguir los pesos ¿qué es lo que necesita hacer el hombre? el zapaporte ¿el qué? el zapaporte zapaporte no pasa pasa que pasa para dónde no que pasa porte pasa porte en la libreta de ir peyaco a viajar no, 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 que viajar hombre, no sea animal para el hombre triunfar la vida ¿y usted dónde vive en Haití? pero no he podido ir para una persona triunfar en la vida ¿qué es lo que necesita hacer? ¿qué necesita hacer? acostarse a mí criar la gaña trabajar trabajar por fin este animal le dio una ¿qué es lo que necesita hacer ese animal? ese animal que le sobró es una loca perdida claro, es un perro ¡la puñetito en chaco! ¡la nave! ¡la nave! bueno Vicente ah, Vicente está aquí no vino bueno, vamos a ver si a esta hora yo cualquier cualquier persona que tenga esta respuesta me la da dos cosas indispensables para la humanicidad a la felicidad dos cosas ¿a la felicidad de quién? a la felicidad general después de que nadie llega ¿eh? no, no, no se van a robar si no ¿a cómo fue? a las mujeres de Noruega las mujeres 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 más seguro fue que esa mujer se llevó el pan un sándwich tiene más caro que un botón yo me reújo los humanos va a ser que esa mujer con tanto cuarto se va a robar un sándwich si eso es más bastora ¿no? ¿eh? no, andaba ella a toda el problema Tíchele es que ella tiene un problema de cacomanía es que es el cuyo de cacomanía no, yo no creo esos son los pacos americanos cuando le coja conmuchino a gente le coja de las ratas que lo haya dijo la compañía si hombre le matieron a esa señora no no hagan leña de árbol caído dos cosas y se dispensable para la felicidad ¿quién me la dice? un carro una mujer rubia, una cervecita y una morena, una espaguetana y una cerveza grande, que lo arratren a uno a cortarse con un muero. Ustedes son como la rupeta, elemental y primitivo y visceral y de pan y tierra. ¿Cómo usted me sale como una espaguetana o una cerveza? Que se largue una espaguetana y una cerveza grande, y le sube con una cosa ahí. Que al menos un año. Uy, entonces se duerme. Dos cosas indispensables para felicitar. Una discoteca de uno propia y un buen macho. Esa es la felicidad. Una rupeta y una diputación. Bueno, profe, salud, dinero y amor. Esas son tres cosas, fueron dos animales. Quítale el dinero. Salud y amor, profesor. Salud y amor es bueno, pero sin dinero... Ay, a los cinco años no hay nada. No se juntan con el señor que los dólares, ¿viste? Sí, lo juntan ya. Y ya me sube. ¿Y tú qué ibas a decirme eso? Salud, profesor. ¿Y qué más? Salud, público. Y dinero. Salud y dinero. ¿Y tú qué dices? Ah, perdón. Señor director, ¿qué diría usted dinero? Salud y dinero. Salud. Salud y amor. Salud y amor. Salud y amor. Eh, dinero y un enllave grande. Oh, porque lo cuide a uno igual. Que usted se enferma, se va pa' Fribiland, pa' Vaina, pa' Fuera. Pa' Wichita. El hombre que tiene puertas. Usted se va para Conértico y ahí lo curan. ¿Qué ha hecho de que saludo? Poco enértico. Una cosa... O se va para Makenchufles, que está más lejos. Se va a Makenchufles. Y ahí ustedes lo esperan y lo hacen nuevo. Ustedes tienen los valores muy invertidos, mis hijos. Lo principal de la vida para tener felicidad es una gran fe en lo que no se puede tocar, lo intangible, en lo divino, en lo que escapa a la mente humana, en lo que está más allá en el cielo azul, que es el cual para el chugui espiritual. Uy. Uy. En esa fe. A través de esa fe, el chugui, que se va volando y volando y volando. Usted se está riendo de lo que yo estoy haciendo profesión de la fe. Uy. 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 yo que quiere luz que quiere salud que quiere vida todas las cosas llegan por añadidura buscar primero el reino de dios y su cosa y lo demás será añadido y ya está hablando de las cosas que son vales de las cosas que son vales de la biblia El que tiene la barriga vacía no puede pensar en nada. Bueno, pero buscaba primero el reino de Dios y sus cosas. Busque primero un pan, un queso y lo metes por ahí. Bueno, pero Jesucristo, a gente como usted, Jesucristo, en tiempos como estos, le multiplicó el pan y los peces para que creyeran y pudieran entender. Era otro precio, pero yo... Y con todo eso se lo enviaron, porque el perraje nunca se ha acabado. Pero ustedes no me van a entender jamás, porque yo estoy hablando de... Esos tenis son suyo, profesor. Este es un poquito para allá. Están cantando atos, un dicho maravilloso. Y ahí lleve usted la boca para allá. Este está como Lita Sánchez en casa de carajo. Me has pegado cuatro tragos de uno ahí. Bueno, Bobby. Bobby. Lo que más se aprecia de una mujer en un hombre es... La chulería, sí, chale. No me diría que estar bien, bien, bien nice con la... Ah, perra, con la chamaca. Ah, perra, eso es todo lo que te puedo decir. La mujer es lo que hay que trabajar. ¿La mujer es qué? Es un pájaro que hay que trabajar. Es que hable colfina. Usted tiene como que... Es colfina, es colfina. ¿Y ustedes son hijos de qué? De una yegua. ¿Pero? ¿Ustedes son hijos de una yegua que se expresan así de la mujer? De la mujer no se habla de esa consideración. Igualmente, dígame. ¿Usted no? ¿Cómo que está igualmente? ¿Qué es usted me está hablando? ¿Cómo le tiene una barriga fuera de una cadena de perros? ¿Cómo usted puede hablar de la mujer así que chulería? ¿A su mamá le dieron chulería? ¿Está verdad así? Siéntese. Gracias, tía. Cada quien da lo que tiene. Igualmente. Lo que más se aprecia de una mujer es el hombre. ¿Qué es qué? No se puede decir. ¿Cómo es lo que se va a decir aquí? ¿Qué onda que hay con el trato, profesor, de educación? El trato. Como dice López Banagera, el gran filósofo, como se trata de la mujer. Claro, el trato, la educación. La visnura. ¿Eh? La visnura. Sí. Sí. Mire, diga usted que soy mujer, creo que usted me aprecia de un hombre. Dígase de esta... La visnura. Esa, señora. Imagínate. Es contigo, para la niña. Dígase de que tú me aprecia de un hombre. Una salsa. ¿Sus cualidades, profesor? ¿Eh? ¿Sus cualidades? ¿Cuáles cualidades? Dígale algunas, para que estos par de animales se vayan... Bueno, sus sentimientos. Tú... ¿Se vas a reír? Bueno, el chatón te ha casado, Cacharabón. Que no sabe lo que es la vida. Que no sabe lo que es la vida. Esa muchachita así, usted a la vez se come una cara de jabón con todo y su clavo. Y el otro. Esos pajaritos chiquitos, así son más grotones. Dígale. ¿Qué es eso? Usted no deja de nada hacer. Dígale. Lalo de pato. Eso se sabe. ¿De qué? Que se llama... Bueno, lo que más aprecia de una mujer o hombre son sus cualidades intrínsecas, espirituales y sus carambas, su educación. Mervin. Sí. Mencione el nombre de algunos dominicanos famosos que hayan peleado por su país. Cocoa Sánchez. ¿Qué? Coñita Jiménez. Sanquichón, Amparo y Pecho Caldo. El cañonero Baloy. Y el cañonero Baloy. Hay uno de los gervasios que lo matan así. Julio, mi pato. Tú le das cada vez que saca el cañonero. Le dicen la tapora. Donde quiera que va a los suelos. Muchachos, el cañonero Baloy que está barrado. Cada vez. No, no. Ahí está. Usted tiene una impresión bastante rupestre de lo que es la lucha. Ponga la nota, ponga la nota, ponga la nota. No, que no traigan esa camiseta que está. Son de rupestre. Son de rupestre. No, son así veces. ¿Cómo usted puede decir que hombre que haya luchado por su país? No, ellos habían peleado por su país. Que habían peleado por su país, claro. Usted sabe los golpes que le llegan a Moñita. Ahí en el Orgenio, allá abajo. En el Orgenio María de Orgenio. Y era luchador donde estaba. Señores. ¿Pandulante? El pájaro, usted no le pinto a nada. Para luchar por su país. Pero tuya, tu gris y tu maquillaje, todo ahí. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Te va a parar? 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 ¿Lo quiero aquí en cinco minutos? ¿En cinco minutos lo quiero aquí? ¿Ahora tenemos muchas cosas que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está cabiendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me haces? ¿No me haces? ¿No me haces? ¿Te veo allá afuera? ¿No me haces? ¿Ven? 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 Eh... ¿Ven? 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 Con este señor? Si me permiten traer ese vagamundo. Yo quiero hacer un llamado a ver si hay un agente de la policía cerca. Mira la piscolota. Que venga por aquí porque yo voy a traerlo. Yo no tengo amarrado ahí en el carro. Yo creo... Ah, usted va a buscar. Nuestro amigo Pérez Cuevas, que es policía, está por aquí. Podríamos llamar a Pérez Cuevas. Yo no quiero ir porque yo soy muy violento. Ajá. Pero yo, con permiso, yo... No, aquí tiros no, coronel. No, no, no. Yo no soy hombre. ¿Usted está armado? Yo soy hombre de tiro. No. Soy hombre de tiro. Una patada que yo le voy a dar. Oye, qué violencia tan grande. Yo hice un curso de especialismo. Yo hice un especialismo en patada en Canamá. Ah, usted estudió karate, ¿eh? No, karate no, patada. Yo tengo un especialismo en patada a los tigres. ¿Y cuántos niveles tiene ese curso? Dos niveles. ¿Cuáles son? Patada uno y patada dos. Y el tercero es el entierro, ¿verdad? El entierro es la hospitalización. Que ya eso corre por cuenta de los familiares de los frenos. Exacto. ¿Usted me permite que yo regrese? Sí, vaya. Pero aquí no me demuestra lo de las patadas, ¿eh? No. Cuando yo traiga el tigre, usted le va a querer dar también. Con permiso, disculpen la interrupción. Paso. Eso no es nada. Bueno, continuamos entonces escuchando. Es muy bonita esa historia de... Coronel E. Este es el señor. Llegó el tigreón. Se nota, se nota. No tiene que decirlo. ¿Cuál es el nombre tuyo? 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 O sea, no date un tabanón. Ay. Coronel, usted me dijo a mí que me iba a traer el dato de edición, pero para explicar el problema, no para... Ureña. No, no ha atendido el policía el llamado. No hay un policía. Hicimos el llamado, no se me imagino que sí. Pero vamos, vamos a conversar, que quizás conversando se entiende la gente. Si usted puede, siéntese, mire. Si usted respeto. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Y el señor debería estar fresco. No, no estaba bailando nada. Sí. ¿Y qué esfuerzo que hizo? Coronel, pero explique El estado de carnaval, ¿dónde estaba el carnaval? Explícale a la señorita ¿Qué pasa? Me digan que yo soy un abusador Mire señorita, yo soy Relaciones Públicas Del Centro Cervecero de la Torona ¿Y entonces qué pasa? Entonces, usted no le da Porque está para hacer lo que usted hizo Frente a mí No, coronel, espérese ¿Cómo fue? Máscara contra cabellera Es la faja que estoy llegando Yo no veo nada Yo le dije A los muchachos Nosotros llevamos ya dos cajas y media Ay María Santísima, ¿de qué? ¿De qué? De cerveza, al lado de la billonera Oye Yo ya Inconsciente, ¿verdad? ¿Eh? Inconsciente No, ya había uno que es el ñañito Que la, la Ya la tenía Empañada De llorar En el vídeo Pero no es eso lo que se le está preguntando No, no es el ñañito Así es Entonces Mira A las 3 más o menos, entró uno de un camión, me dijo, ¿tú quieres Colón? Que sí, ¿qué quieres? Que sí, ¿qué quieres? El Colón de ellos te pegó. Para una cajota. ¿A Sergio Colón? Sí. ¿Pero para una cajota, señor? Para una cajota, pero el camión estaba parado en la puerta. Ah, ya. Entonces yo le dije, ¿cuánto hay? Me dijeron, hay romo. O sea, que lo llamaron. Entonces, ¿dónde está la faldita? ¿La de Colón? Sí, la de Colón. Entonces, yo estaba tomando ahí con los muchachos. Y ya a la trata, ya lo que uno quiere cambiar para algo que pique, ¿sabes? Entonces, yo dije, Colón, ¿qué es? ¿Esto usted le dijo a Colón? Sí, entonces él me llevó una faldita, un saco y un sombrero que parecía como de bañarse. De eso, así, como de tabulado. Entonces yo le pedí penesantino, me tiene el baño. Es importante. Usted se alimenta bastante bien, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que la panza no lo deja de siga. Acabe, acabe, amigo, acabe, que nos vamos. No, 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 que este señor es muy ñoño. Yo me puse mi flujo de Colón. Hizo el papel de Colón. Me puse mi flujo de Colón. Lo que pasa es que este se puso de ñoño porque yo cogí cuerda, cuando yo por el frente a la tarifa de turismo, yo ahí yo llevaba mi faldita, me fui yo de Colón. Entonces, me quito la gorra y subí en un pie, y fue así, como tal, en el atalto, en el atalto. Pero, usted sabe que ellos nomás me llevaron la faldita, más nada. Ay, Dios mío. Hubo una señora que dijo, ¡ay, Dios mío! Esta era la señora mía la que dijo. ¡Nos le decimos! Pero, pero no fue por el pie, sino por el baile. Ah, porque usted estaba bailando. ¿Por qué bailó? Al ritmo de la música. Ay, María. Oye, yo me río para dar un tabaco a este pe... Oye, ¿qué tal es la culpa de eso? Pero hubo otra gente que descubrieron. No se ríen, yo quería que ustedes eran más bien. Yo no me estoy riendo, lo que estoy llorando de sufrimiento. ¿Qué va a hacer? Ahora ganamos un premio. Yo lo voy a soltar porque es que la señora mía llegó allá, entonces usted sabe que uno llegó a la hermana, a mi casa, entonces yo lo viendo que uno se siente acomplejado también. ¿Vámonos? No, pero, coronel, ¿qué hubo? Pero usted me dijo a mí. Diga, si tú te vuelves a disfrazar de Colón, yo me voy a disfrazar de Ana Caona y de los indios, son 60 flechazos que te vuelves. No, coronel, no. ¿Qué no? No, no, si ya yo estoy enseñando para la otra carroza. ¡Tum, tum, 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 tum. Porque eso debe bien. ¡Ay, lo oí Dios! Usted va a ser reíndo. Mirá con llamado a Eli Pérez, director de turismo. ¡Oye! ¿Cómo es? Pero acá no es Eli Pérez, secretario de turismo, es Andrés Van der Hoels. Y quitaron a Eli Pérez. ¡Ay, mamá! Coronel, ¿usted vive aquí? ¿Usted vive aquí, Juana? Sí, yo mismo. Pero yo no salgo mucho, no. Ah. Eli Pérez se cayó en la olla. ¿Qué es el ratón Pérez? Ven, coge adelante, ven. Coronel, usted me dijo... Sí, coge adelante. Déjenlo en libertad, coronel. Déjenlo en libertad. Pobre Lesslie. Yo no voy a dejar en libertad, con la condición. Vaya, vítase de Colón y venga, váyale a ella aquí. No, señor. Ah, pues, ¿todó? No, no, no. Y a Anacaona no la van a trancar. Ella iba peor que yo. Ya no me describa a Anacaona nada. Ya. No se puede ir. No me diga nada de Anacaona. Alquilón, ya. Y es de encaje, y de encaje. Por favor, se puede ir. De nada. De barbaridad. Ay, Dios mío. Lo único que me cae bien es el tipo cuando se quita el sombrerito. Me encanta. Señores, hay un sitio que a usted le va a encantar. Si no ha ido, acérquese al arzobispo meriño número 260 y admire. ¿Sabe qué es, doctor? Eso no se puede. Déjeme preguntarle al doctor. Doctor. Dígame. ¿Qué tipo de relación guarda usted con Yubay? Ella me acompaña hace mucho tiempo, políticamente, naturalmente. Ajá. Pero que es un hombre que nunca ha perdido su galantía. Esa joven es un activista cien por cien. No me diga. Activa en todos los sentidos. Ajá. Ya, doctor, no se cera. No me diga. No se cera, doctor. No, pero estoy hablando del proselitismo. ¿Y ella le lee? Me lee y me escribe también. Porque a usted le gusta que le lean a las cinco de la mañana. Su ojo me tiene hasta la jornada. Bueno. ¿Cómo se dice? Es un hombre que no se deja cansar. Doctor, ¿usted ha probado la diagra? ¿De quién? La diagra. ¿Qué es eso? Es una patilla que hay ahora. Dice el budo que usted no tiene eso. Es una patilla que... Dice el budo que... ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué le pasa? Dice que usted... La diagra es una patilla que se ha inventado, doctor. Que es una patilla que resuelve los problemas de la gente que está un poco desanimada de todas partes. ¿Ah, sí? Sí. Aquí nada que la resuelve. Francis Santana es la bebida nadando brinco por ahí. Se la mandó un yerno desde allá. ¿Eh? A Francis Santana sí se la mandaron. ¿Qué pasó? ¿No le funcionó? Ya usted ve. ¿Usted no conoce esa medicina, doctor? Habrá que machecársela a los dólares del Banco Central a ver si se para la prima. Muy interesante, doctor. Me dijeron, yo venía escuchándolo. Sí, sí, sí. Un bombardino y una tuba. Sí, una tuba y unos caras. Yo no lo escuchaba desde la retreta de los parques. Sí, sí. Cuando se paseaba uno dándole la vuelta a la glorieta. Y comiendo helados y caramelos. Y maní. Y haciendo girar un llavero. Ah, sí. De cadenita frente a las jóvenes para impresionar. ¿Usted cogió cuadra alguna vez con ese tipo de actividad? Yo llegué hasta a dirigir con batuta. A mí me decían que usted era muy asivo, para que independencia, ¿verdad? Por batería chacho. ¿Por dónde? Por batería chacho. Por la frente de la ferretería, ¿verdad? Sí, por la logia. Es que yo vivía por ahí. Sí, yo sé que usted viene a Estrelleta con su hermano. Usted era terrible. Usted vivía en el Hotel Presidente también, ¿no? Me dicen que hay un saguán que tiene una tara. Nadie se atrevería a llegar tan lejos, ¿no? Pero si usted quiere, se lo proporcionamos. ¿Cómo? Bueno. ¿Eh? Son datos históricos que deben ir ya saliendo de luz pública. Sí, no sé, claro. Usted no tiene inconveniente, ¿no? Bueno, yo no he sido el único protagonista. Hay mucha gente famosa que pasó por ahí. Es verdad. Doctor, ¿usted tuvo mucha novia en su juventud? Como todo el mundo. Una época romántica siempre se tiene. Pero usted siempre estaba agachado. En la pubertad. Usted no se casó con nadie, nunca. Porque me gustaba levantarme del lado de la cama que yo quisiera. Te ha dicho eso mucho, pero yo no creo que usted durmiera solo. Si usted durmió siempre solo. Dormir solo siempre. Usted lo ha dicho. Dormir, dormir. Dormí solo. Sí. Y esta joven, no... ¿No lo acompaña o qué? Si usted fuera a calificar a esa joven en un par de palabras, ¿qué usted dijera? Una especie de... Qué cosa, qué compromiso. ¿Qué tú dirías? Si usted quiere, no conteste, doctor. ¿Usted ha oído la canción Cariñito Azucarado? Sí, que sabe a los bombones. Sí, bueno, bueno. Doctor, ¿y la visita que le hizo Leonel? ¿Cómo quedó aquello? Se comió, se tomó toda la limonada que yo tenía. Se comió un majarete que me habían guardado. Ese hombre fue un marco de hambre. No, se le brindó. Fue una conversación muy amena. Y hablamos de todo. De todo. De todo. Pues sí, qué calor, ¿eh? Sí, sí, bastante. ¿Y qué usted opina de Leonel Fernández? ¿Cómo...? Yo... podría, inclusive, decírselo musicalmente. Ah, no, he cantado a la vida usted. ¿Usted me dice? ¿Con la canción suya, Lucía? Por favor. No, no, he cantado a la vida usted. No, no, he cantado a la vida usted. No, no, he cantado a la vida usted. ahora es el mejor, es de onel que parece con su estilo, que no tiene malita como yo y como yo, como premio de haber nacido. Pues hay gente que ya dice que es Leonel, es cual Pepe, que aprieta y no se siente, o no aprieta, como debe ser. Y a través desde lucho de Danilo, como a través de un gobierno especial, se mira y la tarde y la corriente, de esa gente que no quiere su plantar. Hola, acabo de llegar. ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico, mami! Y ahora es el mejor, es de onel que parece con su estilo, que no tiene malita como yo. Y como yo, se vio de haber nacido, pues hay gente que ya dice que yo en él. Es cual pepe se aprieta y no te quiere, pero tú no aprietas, tú no queres ser. Y al través de Pelucho o de Danilo, como al través de este gobierno especial. Te miro, si la tarde da corriente, de esa gente que no quiere fumar. ¡Oh, es con caballo! Sí, 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 el hombre está cantando. ¿Para contrataciones? No, es mudo, usted no canta. ¿No? Sí. Usted puede cantar muy bien. No, usted puede cantar... O sea, el sonido, aunque no se sepa la letra. Había uno en el palacio que decía Balaguer. Ajá. 84, 80 y siempre. Y era mudo. Y no se le dio. Y no se le dio. No, pero todavía... Fuerte que era mudo porque todavía estuviera voceando. ¿Y aprendió a decir eso? Lo decía por sello. A mí me contaron que lo interpretaba lo más bien. Dicen que si no va en el dos mil, dice el mudo. En el dos mil, doctor. Imposible. ¿Cómo que imposible? Imposible y se ríe. Entonces, ¿cuál era? El destino lo determinará, se lo dirá solamente ese grandazo que está allá. ¿Qué le pareció, doctor Vigín de Vigín? Una pieza que yo disfruté mucho en mi juventud. Cuando las muchachas se vestían como pantallas de lámpara con unos flequitos. Ah, sí. Eso fue en los años 20. ¿Qué edad tenía usted cuando es? Yo era un mozalbete. Dice el mudo que usted lo tenía todos. Yo era un mozalbete. Recuerdo que tenía un traje de rayas a los Frank Niki. ¿Y quién? Que estaba pegado en esa época, aunque fuera un genio del mar. ¿Usted tenía un Benitín cuando es? Un Benitín, exactamente. Muchos de los muchachos me decían el papel ministro. ¿El papel ministro? ¿Por las rayas? Por las rayas. No sé cómo, doctor. ¿Y usted bailaba mucho cuando es? Poco, pero consistente y continuo. ¿Ese señor? ¿Cómo es la cosa? A mí siempre me gusta. ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese señor? ¿Ese? ¡Ese! 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 ¡Ese señor! ¡Ese señor es un! ¡Ese! 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 Etatármelo! ¡Ese! ¿esi! ¡Ese! 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 6, al número que está en el mirador, él no llega, y siempre tiene que quedarse tres pasos más atrás, porque me topa con la barriga. Mire, yo quería dedicarle una canción, porque el mudo me pidió una oportunidad para cantar ahorita, porque el mudo así como usted lo ve, canta muy bien, ese es esa de amorosa de Salvador Estullo. ¿Usted lo grabó? El mudo lo grabó. ¿Y la grabó? Ah, ¿lo grabó? ¿Un CD? El mudo la grabó en un CD, doctor. ¿Y Laureano permitió eso? Sí, Laureano, eso no parece que llegó a las radios. ¿Y qué letras le dieron al carnet de él? ¿A cuál, la del mudo? Ninguna letra, porque él no usa eso. La M. La M de mudo. La M. La M de mudo, sí, pero él le va a cantar un pedacito de amorosa, porque usted ve lo que es cuando un mudo quiere cantar, lo puede hacer. La M de mudo. La M de mudo, sí, pero él no es un pedacito de amorosa, pero él no es un pedacito de amorosa. mi amor quererte amarte tenerte y arreglarse no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Con potas de... Ya creo que el presidente dijo que no. ¿Pero usted cree que eso es provechoso o peligroso? Te lo llevo a Malaguera hablando. Sí. ¿Cuándo él se va a beber el vaso de agua? Sí, yo doy. Caballero, déjalo para mí. Estamos haciendo una encuesta para el Chodro de Mediodía. Su nombre. Nicomedes Bobea, lo me dicen Edison. ¿Y por qué? Yo vivo inventando. ¿Usted es la capital? Esperalvillo. ¿Pero vive aquí? Oh, natural. ¿Y a qué usted se dedica? A él mismo estábamos inventando. Nos regalaban este cutado en una trate. ¿Se habla? Yo estaba, ¿sabes? Yo era mucho bandajo, Gordo. Yo, original, estaba en el taller S-Body, de la cama de los camiones. ¿Y qué vestías? Yo armaba los esqueletos. Entonces, después, tuve que ir a una discusión. Entonces, hacía reguilestre para los niños. Ajá. En un meeting se armó una coca. El otro día, una manifestación, una coca con los reguiletes. Entonces, dije, ¿van a grabar? Entonces, vino un moreno, un moreno alto, me sacó una servillana, en el pecuente. ¿Y le quitaban los reguiletes? Me quitan el reguilete. Después, alquilé un loquito para pedir en la 27 y me lo quitan también. ¿Cómo es la cosa? Alquilé un loquito para pedir ahí en la 27. ¿Cómo es? Lo alquilé, le doy peseta a la doña, a la mamá. Yo lo llevo por una mamá. ¿Y lo opina? Él no opina. Todo visto loco opinando. ¿Y lo que le dieron es tuyo? Sí, yo digo que es para él. Entonces, yo le llevo la peseta a la mamá. Al loco no le interesa el dinero. Yo le digo, te voy a pasear, te voy a llevar. Ay, pero usted es un maldito. No, ¿qué? Está paseando también, no está paseando. Es verdad, eso es verdad. Y usted actualmente, ¿qué está haciendo? Nada. ¿Va a inventar con el cutao? Fue trateando una guagua ahí, en la Baltasara. Entonces, le hacía falta una pieza. Y yo le digo, eso es el cutao. Estoy fijando un prio mío que trabaja en una trate y me dio esto. Me dijo, ¿qué es un cutao? Lo voy a poner a ver. Bueno. Mire, ¿qué usted opina de la alza del dólar? Mira, Gorda, es mi vida, Vito, y un dólar. ¡Es mi vida! ¿Qué usted opina de eso? Y el proyecto de Oviedo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Quién es Oviedo? Amigos, hasta aquí. ¿Qué es Oviedo? ¿Qué es Oviedo? Oviedo, el proyecto de Oviedo, del pueblo. ¿O acá es Oviedo? No, no, Oviedo, la ciudad, la región. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Amigos, hasta aquí nuestro reportaje. El pedo ahí, con un tirapiedra. El buen día. Mire, hermano, yo creí que es el fin del mundo. Yo dije, a mí se me brotan los ojos así. Entonces, fui allá a Belisario y dije, llévenlo al Marión de parte de mí, de una tarjeta. ¿Y tu Marión? Al Marión de parte de mí. Entonces, yo cada vez que oigo una cosa dura, un ruido, una trono y todo. ¿Usted es casado? No, hombre, ¿qué va a hacer? A loco, tío. ¿Usted no tiene hijos? Yo tengo tres fenómenos ahí, pero... ¿Y qué usted piensa con los reyes? ¿Qué le piden a ellos a los reyes, Pagos? Serán locos. Muchachos me hablan de reyes mil asesinos fríamente. ¿De dónde voy a...? Un hombre que no sabe... Yo no tengo rumbo, Freddy. Yo me metido aquí, que yo iba pasando. Yo estoy desubicado. Esto el pedo me dejó loco a mí. Bueno, gracias. Esperamos que los reyes se porten bien con su muchachito. Caballero, estamos haciendo una encuesta. Quien tenga la gentileza para el show de mediodía. ¿Su nombre, por favor? Batita. ¿De dónde es usted, Batita? De Juan Gómez. ¿Quiere usted saber los tumbo que hay que dar para llegar de aquí? A ustedes los muchachos de Juan Gómez, ¿no? Sí. Mire, estamos haciendo una encuesta para el show de mediodía. A Muravis Batista, mire. A Muravis Batista. ¿Y a qué usted se dedica, Batista? Yo soy el que para los bolos en la bolera. ¿Para atrás? Es un hondío en una pelota que prieta de este tamaño. Entonces, Muravis. Entonces, yo lo... El otro día. El resuelto no tire, que yo estaba bebiendo, ¿sabes? ¿Y qué le pasó? Bueno, todavía yo tengo ese pie dañado. Yo estoy caminando porque hay que hacer algo. Estamos en rey ahora. Me voy allá a la casa del otor y que no, que no hay nada este año. ¿A usted tiene hijos? Tengo ocho mocosos ahí. Que no hay algo que hacer con ellos. Secuestran a los ricos, nada más. Entonces, el más grande, porque como que no tienen concepto. El más grande. ¿Usted quiere que no secuestren a los ricos? Papá, yo quiero que los ricos me pongan un Atari. Eso sí, la mamá tuvo que quitarme. ¿Dónde es usted? Los reyes deberían venir a llevarse, muchachos, este año. No, hombre, no. ¿Cómo estás, marmoleos? Hola, Freddy. ¿Cómo te sientes? Siempre por aquí. Qué buen semblante tienes. Sí, gracias, marmoleos. Gracias, marmoleos. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bueno, ya tú me puedes ver, Freddy. ¿Cómo pasó el fin de año? ¿Bien? Bueno. ¿Consiguieron trabajo? Bueno, estoy dirigiendo un grupo de alpinistas ahora. Hemos calado diversas montañas, Freddy. Pero, ¿qué va? Eso no está dejando. Incluyendo la del oso, ¿no? Bueno, estamos ahí, sí. O sea, que a las muchachas le llamamos así allá, los alpinistas. Yo te he visto varias veces por allá, Freddy. Sí, sí, sí. ¿Y cómo? ¿Qué usted opina de eso? ¿Usted tiene hijos, don Marmoleos? No, Freddy. Desgraciadamente no tengo hijos, no. ¿No tiene los retoños? No, no, retoños no tengo. Mamá divorció de papá por incompatibilidad de caracteres. En el 70 y de ahí para acá, pues, viví con una madrasta y eso. ¿Tú me entiendes? Ella vive maritalmente con uno de los enanos que luchan. Pero qué puerca, ¿eh? Sí, hombre, se come de todo. Y entonces, pues, te diré que tuviera un enano ahora. Y que, por cierto, me ha causado problemas ya el joven. Porque fui con él a ver los juguetes y se sentó en un velocipo y lo quebró. Imagínate qué es el problema. Ahora tengo yo que buscar ese dinero. No sé de dónde lo voy a sacar, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, para los reyes, su sobrino, nada. ¿Qué usted opina de hoy en el día de reyes? ¿Qué pide su familia? Bueno, yo le prometí llevarlo a la normal vieja, que era un juego de desafío el día de reyes. Es lo más que puedo hacer por ellos, Freddy. Me siento mal económicamente. Recomiéndame algo, méteme en tus programas. Tú debes ganar buen dinero en eso, ¿no? Sí. ¿Usted a los artistas le va bien? ¿Cómo están, muchachos? Me he encantado de conocerle. Sí, hombre. Entonces, los reyes están flojos, Marmolet. No, yo me temo que a los muchachos no le van a poner nada, pero, caray. Yo sé que Dios está al acecho para premiar a sus hijos siempre. Sí, sí. Algo ha de ponerle a los muchachos. Sí, yo creo que sí. Porque los reyes magos existen. Sí, claro. Eso sí es verdad. Bueno, Marmolet, es un placer verlo por aquí. Encantado de verte, Freddy. Sigue conservando tu salud, amigos. Encantado de estar con ustedes. Bye. Bueno, Marmolet. La entrada de los muchachos a la escuela y el problema de los libros, de los colegios, de los gastos. Señora, por favor, nos permite una entrevista para el show de mediodía. ¿Su nombre, por favor? Sí, cómo no. Soy la Blanca Rosa. Ah, muy bien. Mire, ¿qué usted opina de los precios de los colegios privados y de los libros que se cambian constantemente? Pero usted me dio cada vez directora, ¿verdad que sí? ¿Usted es directora de qué? Sí, yo soy directora de un colegio, en Sueño Infantil. ¿Y qué usted opina entonces? Bueno, yo opino que sí, que nosotros debemos cambiar los textos cada vez que se pueda, todos los años, dos y tres veces a la hora. ¿Usted no cree que eso representa demasiado dinero para los padres ahora con este plan de austeridad que hay? Bueno, yo... Porque antiguamente nosotros estudiamos con los libros de nuestros hermanos mayores. Ah, no, pues ya se acabó. Aquí, libro que se usó, libro que se votó. Bueno, es la opinión de una señora, ¿verdad que sí? Lo respetamos todos. Caballeros, tenga la gentileza. Estamos haciendo una entrevista para el show de mediodía. ¿Su nombre? Trátame de Urraca, Freddy. Urraca. Tú me hiciste Urraca y estamos en confianza, preocúpate. Bueno, Urraca. Yo te vi de Nueva York. Loco, porque me viera para decir, tráeme algo de allá. Ah, me hubiera de hecho Urraca. ¿A qué usted se dedica? Freddy. Nicky Sol me sacó de su orquesta por bailar malo. ¿Usted bailaba con Nicky Sol? Sí. Un día estábamos ensayando unos pasos ahí. Me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Tú no tienes calidad moral para señalarme a mí en el baile. Nos fuimos de palabra, me puso coloradito. Después, me vino ahí que me iba a sacar de la orquesta y que iba a hablar para que me cancelaran la visa y cosas. O sea, que fuimos al consulado, nos dieron 13 días de visa. Y que estos americanos sí son tiñosos con su visa. 13 días no vieron. No podía dar más tiempo ya. Imagínate, cuando él fue con los pasaportes, el americano le dijo, ¿qué usted hace? Yo tengo un combo, ¿eh? Sí, ese muchacho no está bien. ¿Usted no está trabajando? No, Freddy, estoy ahora ahí en el... Estoy como miembro de festejo de la llegada de... Tembladura. ¿En el comité de festejo? ¿Y cuándo viene a Bladurá? Bueno, está en Curacao, buscándosela ahí. Estamos esperando. Él quedó en llamada para nosotros. Y lo ha recibido. Estamos preparando unas flores y una cosa. Ya tengo seis gurgucias con su flandelita y una foto de él ahí afuera, ¿sabes? Para fantamear, Freddy, en el aeropuerto. Sí, de verdad, Freddy. En la cama, 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 en la cama. ¿Usted es casado, Freddy? Sí. ¿Y tiene hijos? Todos los hijos los tengo yo, Freddy. ¿Y qué opinas de estos cambios que ha habido? ¿De gobierno? No, no, del asunto de que cada año los libros de texto los cambian y los costos de los colegios suben continuamente. ¿Cuál es su opinión? Yo me puse, Freddy, de comparón. Tú sabes que el pobre... El pobre es la cosa más fantamosa, Freddy. Tiene que inscribirlo en una escuela privada. Yo tengo seis muchachos, Freddy. Cuando me pasan la lista de los cuadernos y de los libros, Freddy, mire, yo lo que quería era como una caja de valium para tomármela y no despertar jamás. Eso es increíble. Cuando fui a la librería, que le dije, cotízame eso, indio. Que me sacó cuenta, Freddy. Mira, olvídate. Eso es increíble. Lo que ustedes recabaron en el telemaratón no daba para comprar esos libros. Eso no tiene más. Eso es un abuso, Freddy. Así que yo he solto a las autoridades, Freddy. Si me están escuchando en este momento, que tomen cartas en el asunto porque somos pobres todos. Tenemos que defendernos. Ok, Freddy, encantado. Siempre yo, ¿verdad? Amigos, caballeros, por favor. Párate aquí. Su nombre, por favor. Nehemias. Nehemias. ¿Nemio? Suyo. Nehemias. Nehemias. Ay, ¿y a qué usted se dice? Nehemias. Brasolanza y pulga. Después me dicen cunga, por ahí. ¿A qué usted hace? ¿A dónde usted trabaja? Yo, yo soy Guadalepalda de Sweet Daddy Davies. ¿De qué? Guadalepalda de Sweet Daddy Davies. De la lucha. ¿Usted no lo ha visto? Me metí en el pecho que le he hecho ayer. ¿Usted no lo ha visto? ¿Cómo? Esquito. ¿Esta chapa? Fulgencio, tú no te mereces, te lo sé, lo dije ¿En dónde te llaman el padre? ¿Sugar Daddy? Sí, Daddy's David Ah, es un luchador Sí, luchador, sí, es un luchador, sí Es un luchador, sí No, no, está bien Está bien, está bien, es mía Mira la cosa, y entonces, ¿ese es su trabajo? Bueno, y Lambert, tú sabes Y yo, lo que sea, yo hago correa Y aviento vejiga y también el de Eugenio ¿El de Eugenio? Aviento vejiga y muñecos Pero que está en la calle Dígame, ¿cuándo estén casados? Bueno, estaba ahí con una morenista, pero dejamos eso porque Ella perdió el empleo, tú sabes Ahora es con lo de cuentos y entonces yo no podía estar en eso ¿Cómo? ¿Ella perdió el empleo? Sí, y lo mío es la lucha Y lo mío es la lucha ¿Qué? Ella fracasó Ella fracasó ¿Y usted tiene hijos? No, hombre, ¿qué vamos a tener, hombre? Yo le compré un baby duerme eso en Navidad para que se entretenga No, porque, ¿sabes cómo es? No tiene que defenderse Y si uno tiene dónde mantenerlo, tiene que, ¿verdad? Tomar su precaución y su cosa, ¿verdad? ¿Sabes cómo es? Mira, mira, mira ¿Qué usted opinaba de los precios de los colegios, de los libros de texto? Y tú me habito mí en colegios ¿Qué me importa a mí eso? Yo estoy estudiando, Freddy ¿Qué me importa a mí que los suban? Así saben que los suban ¿Qué me importa a mí? ¡Semilla de Cajuy de Asada! ¡Ay, semilla de Cajuy de Asada! ¡La marditísima semilla! ¡Vengan a comprar semillas de Cajuy de Asada! ¡Oh, pero aquí no hay nadie que compre semillas de Cajuy de Asada! ¡Semilla de Cajuy de Asada! ¡Semilla de Cajuy de Asada! ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Están a medio? ¿A medio? ¿A medio qué? Medio peso ¿Pero tú y la semilla, verdad? ¿Tú andas con un espejo? No, pero antes salí de casa Mira No es tu pretenda y yo te la doy más barata Ojo, pero... Y entonces, mira del porte a los paqueticos, mira Mira Bueno, ahí hay cuatro semillitas en cada paquetico de eso ¿Cuatro semillitas? ¿Tú sabes? Mira, hay que sembrar una mata de Cajuy de Asada Pero ahora, echarle el sal y meter, entonces comprar el papel ¿Y tú quieres dar menos de medio peso? ¿Cuatro semillitas? Cuatro ¿Y goceala? Y salí a pasear con ella también Ahora es que yo entiendo por qué que van a hacer más cárceles aquí ¿Ajá? Sí ¿Pero en la fábrica de cuchillos no se acaban? ¿Pero cómo tú crees que yo puedo dar medio peso por eso? Medio peso, medio peso, ¿qué cuesta? ¿No ha vendido una? ¿Una no ha vendido una? No, mi hijo, mi hijo, no, no No puede ser Oh, pero tú pareces una multifamiliar explotando a uno que está El mismo tamaño La misma figura La cabalgata, no es enero El mismo color ¿Qué le explotó a este señor? Este es el hombre que yo estoy buscando No, yo no fui, no Yo no fui, no La nueva cara No, si ya hay muchísima gente presa Redondita, así, redondita Así la quiero, sí Sí la quiero, así Ese es el tipo ¿Así? Semilla de cajo y la sal ¿Medio cuartitoncito? No ¿Así era que usted lo quería? Ese es el hombre ¿Así era que usted lo quería? Ese es el hombre Señor Yo estoy buscando una persona así como usted Para protagonizar una película que vale 7 millones de pesos Diablo Usted Usted le da como 60 patadas a Line de Long ¿A quién? A Robert Redford ¿Usted es un pelotero? A Coya No, no, son artistas Usted va a ser famoso Y yo, yo No, no, no No, no, no No está hablando No está hablando No está hablando No, no No está hablando Continúe Continúe Yo estoy Yo soy director de cine Estoy haciendo una película He andado por varios países del mundo buscando una persona Semilla Usted me da el mismo personaje Usted me da el mismo personaje ¿Y de qué es que usted va a ser el personaje de esa película? Mira, dame cuatro para que tenga un pelotero No, ven, no Está cerrado Usted es el pelotero Déjeme ver Semilla Mira, nada más 15 minutos Cállate, cállate No estoy hablando con el caballero Lo mismo cabellito Lo mismo cabellito Ese es el hombre que me da Señor Los cabellos eran fuertes Sí Los cabellos eran ágiles Los cabellos eran fuertes Ay, 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 ay El mismo metal de vos El mismo metal de vos Ese es el hombre que yo necesito Mira, dame cuatro para que tenga Que no veo, que no veo Está cerrado Dame los ocho Apaga la atención Sí, será una Cállate, cállate Un éxito taquillero será ese Desde luego Sí No, no Él es director de cine y cosas de esas Usted es una figura ejemplar Mira, está muy suave de cualquier cosa Cállate, hombre Tú no vas a ir Mira, mira Yo soy la mamá de María José Lo único Esos andrajos No, porque esto es deporte ¿Sabes? Vos te sacabas, vos te sacabas Vos te sacabas Toma, toma Toma, toma Un boni orden ahora mismo Yo no voy a dar Vos te sacabas Regalada Tiene medio millón de pesos Usted se va al hotel ahora Y se compra ropa Y se cambia y todo Porque usted va a ser El protagonista de mi película Y que se bañe también Y que se bañe también Sí, sí ¿Eso? Mire, un jabón de olor, regále No hablo con tigres Se pueden ir todos Se pueden ir Compran Fue, fue, fue Fue, fue, fue Fue, fue Fue, fue Fuera, fuera No quiero verlo más Bueno Felicidades, felicidades Felicidades Medio millón Dile a la bica que yo le creo de Hollywood Después Semilla A la doña Nolita que yo le pago el sal Más tarde Un abrazo Adiós, Semilla Un albario, artista Buscate otro Aunque he jugado menos ¿Tú no vuelves? No, no vuelves ya No, él de ahí va al hotel Y de ahí vamos para Hollywood directamente Ajá En un jet especial Que pedimos para esa estrella Adiós, Semilla Esa figura del cine Fuerte, fuerte Ya, no suelden Sape, no, ya, ya Socio Adiós Rocky 4 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 Rocky izquierda Semilla, me saluda el hombre increíble Sí, usted es la figura ejemplar Papá ¿Qué fue? ¿Dónde encontraste esto, papá? Ay, Dios, que bien no lo hay, señor No, papá, hombre, no La semana pasada se me fugó Y estaba contratando gente para Jorge Blanco Ven, papá, ven No le da caso Ven, pa' No, mamá De la cabeza Ven, pa' Opa' Chega Chega Opa' St �